Todo el cuerpo me duele. No puedo dormir bien. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Quién eres? Mi nombre es Adrián Mendoza Torres, señor. Soy profesor a la universidad, señor. Dios mío, niños, ¿qué hacen acá? ¿Qué hacen? Tía, mi papá se lo han llevado. Estamos en una guerra. Yo les recomiendo que lo dejen allí. Porque también podrían comprometerlos a ustedes. Mi hermano no está metido en ningún partido, señor. ¿Dónde estamos, niños? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Tienen que ser fuertes, niños. Tenemos que ir a buscar a tu papi ahí donde tiran a los muertos. Muerto, tío. Papi, ¿por qué no me enseñas a tocar la guitarra como tú? Sí, papá. Yo quiero ser como mi mami. Cantar bonito. Tú eres un terrorista. Yo soy un militar. Tú destruyes la patria. Yo la protejo. El quinto matamiento dice no matar. Ustedes solo matan. Mañana mismo nos vamos a lima. Yo no quiero dejar a mi mamá. Tenemos que escapar de esta guerra. ¡Para! ¡No, profesor! ¡No, profesor! ¡Profesor, ayúdame, por favor! ¡A mi mamá, que la llamada nací! ¡Rápido, todos abajo, cuando comestas en la mano! ¡Aguense! ¿Por qué no dicen de una vez que el profesor está amarrada? ¡Y listo, se acabó! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡De aquí no lo puedo ir a mi vivo! ¡No! Adrián Mendoza Torres. Te encontré, profesor. Te encontré, profesor. Te escogí, profesor. Te encontré, profesor. Gracias.